Avatar, la leyenda de Ink es todo un éxito mundial por una simple razón, me sorprende lo adelantada que estaba a su tiempo. Avatar, la leyenda de Ink se estrenó en 2005 en Nickelodeon y terminó para siempre en 2008. Años después de su final, muchos aún se enganchan a la tierna historia de Ink y su evolución para convertirse en Avatar, un maestro que domina los cuatro elementos de las cuatro naciones, la nación del fuego, del aire, de la tierra y del agua. Pero fue en 2020, en plena pandemia por la COVID-19, que consiguió ser lo más visto de Netflix cuando ésta la añadió a su extenso catálogo junto a su secuela La leyenda de Korra. Varias generaciones se quedaron sin palabras ante la compleja historia y evolución que tiene los personajes de esta serie de animación para niños. Pero es todo un éxito mundial por una simple razón, fue toda una adelantada en su tiempo. Gracias a una entrevista con The Guardian, Grey de Lisley, quien pone voz azula, a intentando explicar qué es lo que le hace tan especial y única a Avatar, la leyenda de Ink. Bueno, todo. La estoy viendo ahora con mi hijo de nueve años y me sorprende lo adelantada que estaba a su tiempo. Me parece interesante que Avatar haya llegado al puesto número uno cuando todo estábamos sufriendo. Fue un momento muy tenso y definitivamente vi a la nación del fuego en algunas personas que conozco. Pero creo que todos necesitábamos a Avatar. Es una serie tan reconfortante. Tiene tantas lecciones de vida realmente geniales. Creo que si tomas esas lecciones y las aplicas en tu vida, hay algo bueno en ti. Con un fracaso en taquilla dirigido por M. Night Shyamalan, no es de extrañar que Netflix intente replicar ese éxito de la serie de animación en su versión de acción real que tiene pendiente de estrenar en algún momento de 2024. Ya han salido las primeras imágenes de varios de sus protagonistas y muchos fans se encuentran entusiasmados con el resultado. Puedes ver algunas a continuación. El reparto principal de la serie de acción real de Avatar, La Leyenda de Ing está formado por Gordon Courmier, Kia Ventilio, Ian Ausley, Dallas Liu, Daniel Dae Kim, Paul Sanjungle, Casey Ulim, Ken Lung, Elizabeth Yu y María Zang, entre otros. Su estreno está previsto para algún momento de 2024.